27 comparendos son su vehículos inmovilizados y tres accidentes de tránsito que dejan dos personas muertas es el reporte que entregan las autoridades de tránsito. La primera víctima de estos accidentes fue identificada como Francisco Mira Castro, de 79 años. El hombre de la tercera edad se transportaba en una bicicleta cuando al parecer fue atropellado por un hombre que se movilizaba en una motocicleta. Esta persona de avanzada edad iba en una bicicleta, entonces conducir una bicicleta, una persona de la tercera edad con una dificultad de movimiento, con una dificultad de reacción, con una dificultad de poder defenderse ante cualquier adversidad en la vía puede ocasionarle un accidente fácilmente. En otro accidente es haber registrado en la avenida a los fundadores, un joven de 23 años identificado como José Sánchez perdió la vida. Y el otro se llamaba Jorge Eliezer Sánchez, mercado de 23 años de edad. ¿Esa persona en qué se moviliza? Esa persona se moviliza en una motocicleta, entonces se colisionó con otro vehículo y a raíz del choque violento, entonces falleció en la clínica la persona que fue trasladada al centro asistencial, pero desafortunadamente falleció. En ambos casos, según el reporte de tránsito, la imprudencia de los conductores terminó en tragedia. Estos accidentes tienen que ver con imprudencias, tanto por parte de conductores, pasajeros, peatones y además ciclistas. Entonces, en este momento este accidente está en proceso de investigación, pero tenemos indicios, tenemos hipótesis de que puede ser imprudencia del conductor o imprudencia del mismo ciclista o también por parte de usuarios de la vía que infringen las normas de tránsito. El joven de 23 años que falleció en el accidente de tránsito en la avenida Los Fundadores, según las autoridades, al parecer no tiene familia en esta ciudad. Su cuerpo aún permanece en medicina legal.